bueno pues un saludo desde los ángeles california hoy domingo 3 de marzo de los mil veinticuatro saludos bueno pues estamos aquí en lincoln high lincoln high los ángeles california y está la salida del freeway estoy aquí en la de ahí allá está la main allá abajo y esta es la calle bueno pues vamos a caminar el gran precio la de ahí ni y la mosa y ya en la tienda donde yo compraba y se vio ahí cada vez que pasaba como quien dice era mi tiendita ahí donde yo compraba todo el tiempo ¿Este árbol de qué será? Este árbol es no sé es no sé bueno estamos en la moza y la deye pues sale aquí para allá está el sagrado corazón la iglesia el sagrado corazón la una la una van a ser las dos maguito ya se va a terminar la misa de la una o ya se terminó depende qué padre la diga mñah nada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.